Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos un viernes más a nuestro minuto 90, o sea, a la última hora del deporte, nuestros equipos de cara al fin de semana. En cuanto al fútbol se refiere, pues tenemos a Alexis a balompié mañana por la tarde en los palacios, partido a las 7 de la tarde frente a la aliar a balompié, escucharemos al entrenador Ponce y conoceremos un poquito más de cerca a dos futbolistas dos de los fichajes de Alexis a balompié esta temporada, el argentino Germán Agustín Ariel Álvarez Pirú, así le conocen, y también el chaval español, aunque tiene creo la doble nacionalidad en marroquí también, el Ibrahimi, autor de dos goles en lo que va de campeonato de Alexis a balompié mañana a las 7 en el campo de la aliar a balompié. El domingo a las cinco y media, ojo, Ecija, club de fútbol, Puebla de Cazalla, es un partido importantísimo para el cuadro celeste. Hay que ganar, hay que ganar porque, de no ser así, mucho me temo, mucho me temo que la Junta Directiva va a poner encima de la mesa para sopesar la posibilidad del cese de José Miguel Martín Marín Chiva. Eso es información, ni tan siquiera es opinión, que podría serlo también, pero es información. Espero que no tengamos que llegar a ese extremo y que el equipo venza, porque más allá de un partido que se puede ganar, empatar o perder, yo creo que Chiva hace un buen trabajo y que es el entrenador, creo, idóneo para este equipo. Es el mismo técnico que logró el ascenso la pasada campaña. El equipo tiene que mejorar y probablemente tiene que mejorar Chiva también y corregir aspectos que hay que pulir fundamentalmente en defensa. No puede ser que Aleccija, club de fútbol, le hagan goles en los últimos instantes. Hay que saber matar los partidos, dormir los partidos. Si no puedo ganar, no puedo perder. Aquí frente a los una en el 96, el otro día en el campo del Marchena en el 92 y son puntos que vuelan. Eso hay que corregirlo y el entrenador también tiene que, evidentemente, aportar soluciones. Dicho lo cual, Aleccija, club de fútbol, y más ahora con lo que voy a decir, le falta gol. Ya le faltaba, pero es que se ha roto el delantero centro Javi Robles, con una rotura de fibras importante. Así es que ese es un problemón, ¿verdad? Y yo creo que la solución, una de las soluciones, porque la solución tiene que llegar desde un prisma mucho más global, ¿no? En defensa, en el centro del campo, en ataque, futbolistas que tienen que dar más, los fichajes tienen que justificar algunos su presencia en el equipo, la baja de Alba Nosoto hace daño porque era una pieza sin duda muy importante. En fin, la falta de gol. Digo que una de las soluciones podría ser firmar gol, firmar gol. Y claro, para firmar gol hay que poner también dinero encima de la mesa. O estamos por la labor o no estamos por la labor. Si no se está por la labor de poner pasta encima de la mesa para traer un buen delantero que, sobre el papel, garantice goles, entonces el asunto se complica. Y hombre, ya que se ha ascendido, digo yo que la apuesta tiene que ser obligatoriamente permanecer en la categoría. Y el equipo que, sobre el papel, se había reforzado bien, resulta que estamos viendo como, después de 18 puntos disputados, tan solo tiene uno. Así es que es un problema el partido del próximo domingo frente al Puebla de Cazalla. Ojalá que el equipo reaccione, ojalá que el equipo gane. Yo creo que la tabla no es justa con el Ecija Club de fútbol, pero resultados mandan, la situación es la que es, y ya veremos qué ocurre el próximo domingo. En cuanto a Nevaluz, Ecija Unión Deportiva en Tercera Andaluza, partido a seis y media de la tarde en la Era Verde, en Estepa, el próximo domingo el equipo de Piter. En Fútbol Sala, el de Evaluz, Ecija Unión Deportiva, juega en Villalba del Alcor, el domingo a las doce y media, y en baloncesto, mañana por la tarde, a las siete, en el pabellón María del Carmen Ruiz Cano, en la Alcarrachela, el equipo de Jesús Navarro, por segunda jornada consecutiva, Shinshai Miller, va a recibir al conjunto del club baloncesto Montilla, un partido importante, hay que ganarlo tras la derrota en Puente Genil el pasado fin de semana. Total, vamos con la última hora de los nuestros, naturalmente escucharemos protagonistas, así es que, venga, entramos en materia, y lo primero, como siempre, el panel de partidos en segunda andaluza, la séptima jornada de liga, ahí tenemos ya los emparejamientos. Aralba Lompié, Pablo VI, ojo a este partido, entre el líder y el colista, por tanto, un duelo sobre el papel bastante desigual. El Palmar, Vereda Real, Pedrera, Marchena Lompié, La Motilla, San Alberto, más no los caminan entre dos hermanas, La Barrera, La Liara, Ecija Lompié, mañana sábado, a las siete de la tarde, Ecija Club de Fútbol, Puebla de Cazalla, el domingo, a las cinco y media, en el Polideportivo, Atlético Viso, dos hermanas, y finalmente, a Atlético, dos hermanas, Osuna Bote Club. La clasificación, líder, Aral, 15 puntos, 13 para San Can, dos hermanas, Pedrera y La Barrera, 12 para El Palmar, con 10 puntos, a Atlético, dos hermanas, y Puebla de Cazalla, 9, el Osuna, el Atlético Viso y el Dos Hermanas, siete La Motilla, La Liara y el Marchena, y luego ya el Salto, hay seis puntos de diferencia, Ecija Club de Fútbol, Ecija Balompié y Pablo VI, los tres con un punto. Vamos a ver, no es normal lo que le está pasando a Ecija Balompié, más allá de lo que siempre decimos, la gestión deportiva, que es, en fin, ya la he calificado cientos de veces. Más allá de la gestión deportiva, no es de recibo que estemos a estas alturas del año, aún sin la plantilla definitivamente configurada, produciéndose, una semana así y otra también, bajas y alguna que otra alta. Dos de los chicos que estaban, me informan, ya no están, Sebas y Pablo, Pablo Linares, y no acaban de llegar los refuerzos, ¿no?, que es lo que este equipo necesita. Pero ya digo, más allá de la gestión deportiva, lo normal hubiera sido que en el mes de agosto estuviera ya prácticamente el 70% o el 80% de la plantilla configurada. Y luego ya, pues hombre, primeras semanas de septiembre, si tienen que llegar 4 o 5, que lleguen, muy bien. Pero lo normal, que en agosto el entrenador hubiera tenido ya 17 o 18 futbolistas. ¿Qué pasa? Que claramente el nivel que había no era suficiente, han ido llegando algunos futbolistas, algunos más interesantes que otros, pero es verdad que han ido llegando futbolistas para mejorar un poquito el nivel del equipo, Iván Álvarez, este chico al que ahora escucharemos, Piru, Ibrahim, el Ibrahimi, en fin, algunos futbolistas, Elías del Sonno, el centrocampista, que están mejorando el nivel, pero no es suficiente. Él exija, necesita más futbolistas de más nivel. En cuantía y en calidad. ¿Qué pasa? Que a lo que iba no es normal tampoco lo que está pasando con esas fichas. Yo no sé qué obstáculos hay para que la federación no dé el ok definitivo y dé carácter ya de oficial a los fichajes del EF y Javolotí. Hay varios que están entrenando, pero como no se da carácter, ya digo, de oficial a la ficha, no pueden jugar en el EF y Javolotí. Y todo esto con la temporada en curso y es un problema, evidentemente. Bueno, con todo y con ello, el equipo del otro día, por lo que me cuentan, yo no vi el partido, mejoró, estuvo muy cerca de derrotar al San Alberto Manuel, uno de los caminantes de Dos Hermanas, que llegaba como líder a la Municipal San Pablo, porque el San Can, Dos Hermanas, empató muy al final del choque. Total, que el equipo parece, parece, está mereciendo más, ¿no? Vamos a ver mañana en los palacios frente a la Liara. Dice Ponce que el equipo tiene muchas ganas de jugar. El entrenador, escuchamos a José Manuel González Ponce, el técnico de Lecija. El partido de este sábado por la tarde, ya tenemos ganas de disputarlo. Después de verlo, lo vi que hemos jugado el partido, aunque fue un empate, pero jugamos un buen partido este fin de semana pasado. En defensa estamos ya más fuertes y tiene más confianza. En medio del campo tenemos buenos jugadores, son peloteros, con muy buena visión de juego y pases entre líneas. Y arriba tenemos una delantera muy fuerte, donde buscamos mucho desequilibrio. También, gracias a eso, nos hacen muchas faltas. Y a balón parado tenemos un porcentaje muy elevado de éxito. Y este fin de semana vamos a ir a por los tres puntos. Y de Ponce vamos a conocer un poquito más de cerca a dos de los últimos en aterrizar. Por una parte, Pirú y por otra, Ibrahim El Ibrahimi. Germán Agustín Ariel Álvarez Pirú, un chaval argentino, 19 años. Bueno, aterrizó hace relativamente poco en España. Estuvo en Cataluña, en Extremadura. Recala en el EFICA-Balompié. Dice que es un atacante fundamentalmente de banda derecha. Un extremo que ahora está jugando sobre todo en el centro del campo. Bueno, un chaval que, por lo que me cuentan, tiene buenas maneras. Y puede ser un fichaje interesante para esta temporada. Ahora, el chico al que vamos a conocer un poquito más de cerca, nos atendía anoche en el estadio municipal San Pablo Pirú, el jugador de EFICA-Balompié. Bueno, yo antes de llegar a EFICA, estuve jugando desde febrero a junio en Bolivia. Que gracias a Dios me fue bien. En mi paso por Bolivia dio una buena imagen y hubo una gente que, bueno, apostó en mí aquí para que yo venga a España y pueda seguir mi carrera a lo largo para mejorar. Llegaste en primer lugar, creo, a Cataluña, ¿no? Sí, llegué a Barcelona. Estuve en un equipo de tercera ref, en Fundación Grama. En lo cual estuve a un paso de fichar, pero bueno, unos temas míos son personales. No pude hacerlo de drama. Y de Cataluña a Extremadura antes de acabar finalmente aquí, ¿no? Exactamente. Estuve los primeros días de septiembre, dos semanas, en Extremadura. Estuve en un equipo de esta división y bueno, pero me llegó algo de aquí de EFICA que seducía el equipo, la historia del club. Y lo que forma el ESI Jabalompié aquí en el pueblo es grande. Entonces mi reto fue aquí, que me seducía más en lo personal y lo que es la historia del club. Y llegas con ilusión, con ganas, ¿no? De abrirte paso, de ir haciendo buenos partidos, rendir y poder aspirar a algo más evidentemente, ¿no? Un poquito ese es el reto, imagino, en lo personal tuyo, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Es lo que yo mayormente vine también a mostrarme y más aquí en EFICA, como te digo, un club histórico que lo siguen muchos. Y bueno, y también venir a sumar aquí el equipo que por lo que tiene la historia el club se merece estar un poco más arriba. Y bueno, y también aportar en lo personal y como en lo futbolístico. Claro que siempre. Cuéntame, ¿qué tal el debut el otro día aquí frente al Sankan, dos hermanas? Tuviste tu primera presencia en el equipo. ¿Qué tal te encontraste? Cuéntame. Bueno, en lo personal estuve bien. No jugaba un partido a su mes de 90 minutos. Me costó el ritmo, pero bueno, lo supe llevar bien y bueno, pero bien. Y bueno, el equipo nos faltó un poco más de definición a la hora de llevar. Creo que tranquilamente en el primer tiempo podríamos estar dos abajo, que tuvimos dos chances muy claras. Y bueno, pero la definición nos costó, pero yo creo que en los pasajes de los partidos el equipo va a ir mejorando porque el domingo se vio algo que no se veía hace cinco partidos atrás. Es el primer punto de la temporada, a ver si es un antes y un después, ¿no? A ver si marca un punto de inflexión y que el equipo ya vaya hacia arriba, ¿no? Exactamente. El empate del domingo nos hizo pensar que tranquilamente los primeros cinco partidos haber estado en la posición que estaba el equipo rival el domingo, porque si nosotros tuvimos más chances, no se convirtió ante un equipo que es el puntero. Entonces yo creo que ya en los pasajes de los partidos nosotros nos vamos muy acomodando bien. En lo que nosotros creo que para nosotros es factible estar en lo más alto. Muy bien. Y futbolísticamente hablando, creo que atacante nato, ¿no? Futbolista de banda, sobre todo, extremo derecha, aunque aquí te estás acoplando un poquito también al centro del campo, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, yo soy delantero extremo. Como le conté, me gusta mucho el uno contra uno, lo que es la velocidad. Pero bueno, hoy estamos en una posición en la que no jugaba antes, pero estoy aprendiendo y bueno, también aportar el granito de arena al equipo de donde sea. Llegaste creo en el mes de agosto aquí a la ciudad, por tanto ya prácticamente dos meses. ¿Qué tal la ciudad que te ha parecido? Has podido, imagino, salir, dar una vuelta. A ver, ¿qué te contento, satisfecho, feliz? Llegué a Esija en septiembre, en septiembre llegué. Me gustó el pueblo mucho, sobre todo la gente muy humilde, un pueblo muy bonito, lo que no se ve mucho en Argentina, pero muy bien aquí el pueblo y la gente sobre todo bien. Muy bien, chaval, pues nada, deseando triunfar, está claro, vamos a ver si el sábado ganamos, ¿no? Que es lo importante. Sí, exactamente, lo que tenemos en claro, si ya empezar a sumar de a tres el sábado, que yo creo que nos vendría bien un triunfo para acomodarnos mejor y poner un poco más tranquilos todos. Muchísima suerte, Piru, muchas gracias. Por cierto, ¿lo de Piru por qué? El Piru sale, mi apodo, de un jugador en Argentina, del ascenso muy fanático por su apodo, su personalidad, el de los bailes y todo, entonces, bueno, yo en los entrenamientos llegaba, mate, bailar y me apodaba en el Piru, entonces el Piru va conmigo a todos lados. Nada, Piru, que te vaya muy bien, que te vaya muy bonito, aquí en el Ezequiel Balompié, muchas gracias, amigo. Vale, muchas gracias a usted y gracias por apoyarnos al equipo. Y de Piru al hombre gol del equipo, Ibrahim, el Ibrahimi, este chico ha hecho muchos goles en los equipos en los que ha estado en categoría juvenil hasta el momento, tiene 20 añitos ahora, ha tenido alguna que otra lesión importante, está bien, ojo a lo que dice, quiere marcar 30 goles esta temporada, si mete 30 goles el equipo se salva seguro y yo espero que con esos 30 goles, si llegan refuerzos, esté bastante más arriba. Tranquilidad, un punto, es el que tiene el Ezequiel Balompié y a ver mañana en el campo de la Liara. Pero este chico, este chico ya ha metido dos tantos en lo que va de competición, marcó en el Palmar, marcó aquí el otro día frente al San Can dos Hermanas, Ibrahim, el Ibrahimi, vamos a conocerle también un poquito más de cerca, este es el delantero centro del Ezequiel Balompié. Bueno, Ibrahim, el Ibrahimi, otra de las incorporaciones de esta temporada múltiples del Ezequiel Balompié, Ibrahim, cuéntame también un poquito, hombre, para que nos vayamos familiarizando un poquito contigo, para que la afición te conozca un poquito, quién es, grosso modo, Ibrahim, el Ibrahimi, 20 añitos, madrileño, padres marroquíes creo, cuéntame un poquito, a ver. Bueno, yo empecé jugando al fútbol a los seis años, y bueno, cuando fui haciéndome mayor, mayor, a los 12 me fui a Suiza, y estuve dos años ahí, y luego desde que llegué a España jugué en mi pueblo, Collao Villalba, y bueno, ahí donde me vio el Leganés, donde marqué 112 goles, en dos temporadas, me llamó Leganés, estuve un año en División de Honor, y estuve también en Isoba, Nike Academy, un año también, y después me llamó Rusadir, Rusadir División de Honor, y donde me vieron es el Segunda B Melilla, y fui, me querían, pero problemas del club entre Rusadir y Melilla en ese momento no iba bien, pedían una cantidad que no podían, entonces perfecto, acaba el año, empezó la pandemia, el coronavirus, y bueno, ahí cuando, a primeros de mes, me fui a Portugal, me llamaron de ahí, segunda división, que se llama Nacional, fui, hice la prueba, he estado perfecto, o sea, no, ningún problema, y el último día de firmar, me rompí el tobillo, y me rompí los dos ligamentos, lesión grave, se me deslocó, y claro, desde ese año me fui a Zamora, a Benavente, a ya coger un poco ritmo, un poco ya lo que es, técnicamente, ya lo que había perdido, y desde ahí estuve, siete meses creo, y me llamó ya, bueno, contacté con un representante, y me dijo, me dio la posibilidad de ir a Estepona, ya es donde estuve, estuvo muy bien, y había equipos de Gibraltar de Premier League que están jugando de ropa allí, y me querían, el Lynx, y el otro Gibraltar que no sé cómo se llama, y bueno, estuve ahí, y bueno. Hasta acabar aquí, ¿cómo acaba uno en el Eléctrica por un pie en segunda andaluza, no? Bueno, esa es una historia muy larga ya, personal, que no... ¿Pero estás contento, feliz? Sí, muy feliz, la verdad, muy feliz, muy feliz con todo, muy contento, hacemos piñas, somos muy familiares, nos reímos de todo, no hay ningún problema, y muy feliz, muy feliz, la verdad. Vienes a un equipo, hombre, tú lo sabes, ¿no? Porque, por ejemplo, anteriormente con el Piru, pues claro, en Argentina no es conocido el Ecija Bolompié, aunque algún argentino hubo ya aquí hace bastantes años, pero para ti, pues evidentemente el nombre de Ecija Bolompié sí que te ha sonado, ¿no? En el mundillo del fútbol, vienes a un equipo que ha sido, en fin, que es historia, que es el tercer club más importante de la provincia de Sevilla, aunque estemos ahora en Segunda Andaluza, o sea, que vienes contento, feliz, y con ganas de triunfar y de volverte a hacer, imagino, un nombre, ¿no? Porque eres muy joven todavía. Sí, eso mismo, acogerme a ese ritmo, tenía ofertas de segunda red, de tercera, pero no podía ir por problemas familiares, entonces cuando como que tardé a responder, tuve esta oportunidad de venir aquí, me contaron un poco y dije, mira, pues me voy, no tengo nada que perder, y vengo aquí, la verdad, y he visto el pueblo, la gente, lo animan todos, hasta los niños chicos, o sea, es algo que nunca antes había vivido. El otro día, por ejemplo, entrevistaba yo a Agustín Iván Baca, y me decía que lo suyo, en principio, tiene fecha de caducidad, que en diciembre, si viene algo interesante, él se marchará. Yo no sé qué condiciones tienes tú pactadas con el presidente, con Mariscal, ¿tu intención es quedarte aquí toda la temporada, Ibrahim? Mi intención, sí, aunque viniera con otro equipo, si yo apuesto por un equipo, tengo que terminar con ese equipo, o sea, no lo voy a dejar en las malas para ir las buenas, entonces, yo terminaré aquí mi año sí o sí, y... Y ya veremos luego, ¿no? Ya, no puedo darte el 100%, o sea, no, nunca se sabe. Bueno, háblame un poquito de ti, ya termino, no te molesto más. Hombre, gol, ¿no?, por lo que se ve, dos golitos ya, has hecho muchos goles, por lo que me has contado antes, anteriormente, y, bueno, o sea, que esa va a ser un poquito tu función esta temporada. Estás bien y ya haciendo algún que otro golito, ¿no? Por ejemplo, el del domingo, ya llevas dos, creo, ¿no? Sí, llevo dos. O sea, con el equipo, cuando esté bien, perfectamente, que nos faltan ahí tres, cuatro piezas, y cuando esté el equipo entero... Iremos hacia arriba, ¿no? Seguro. O sea, si tendríamos este equipo desde el principio, ya te digo yo que estaríamos primeros y sin encajar muchos goles. O sea, que tenemos unos fallitos como todo el mundo, como todo el equipo, pero eso se irá mejorando, ya que, si vienes a ver, cada uno viene de otra punta, uno de Argentina o Madrid, de muchos, de Marruecos... Es muy complicado. Al principio, sí, ya que... Y con puntos de por medio, que es lo malo, ¿no? Porque estáis haciendo casi una pretemporada compitiendo. Eso mismo, y es eso. Nada, cuatro cosas y ya estamos arriba a traerme y subir a este equipo donde se merece. Lo mejor es que la temporada es muy larga, es verdad que, bueno, hay que salir de ahí abajo, vamos a ver el sábado, ¿no? A ver si ganamos en Los Palacios. Yo seguro que sí, yo tengo seguro que ganaremos. Con el equipo que he visto este domingo, yo apuesto de que sí. ¿Te marcas alguna cifra goleadora o no? ¿Te pones algún techo? 3-0 ganando. Y en lo personal, durante el año, has dicho, voy a meter... Tengo que meter 20 goles, por ejemplo, ¿o no? 30. ¿30? 30. Tengo en la cabeza yo. ¿Sí? Sí. Pues, ojalá que se sea que esos 30 goles sirvan para que cumplamos los objetivos. Muchas gracias, Ibrahim. A vosotros. Ibrahim, el Ibrahimi. El Écija juega mañana a las 7 de la tarde en Los Palacios. La Liara Balompié. Écija Balompié, el conjunto de la Liara, 7 puntitos, 7 puntitos, 6 más que el Écija Balompié. Así es que, vamos a ver qué pasa. Ojalá que el equipo, por fin, pueda conseguir su primera victoria de la temporada. Y a ver si van entrando los fichajes que buena falta le hace al Écija Balompié. En fin, cambiamos de argumento. Vamos con el Écija Club de Fútbol, que entrenaba anoche en el Polideportivo. Partido el domingo a las 5 y media frente a Puebla de Cazalla. Un rival que está en la zona media-alta, 10 puntos. Un punto tiene el equipo de Chivas. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque si gana, pues evidentemente extraordinario. Pero, si el equipo no gana, vamos a ver qué decide la Junta Directiva. En fin, ya digo, aquí, problemas que algunos son, yo creo que, fácilmente solventables, porque el equipo tiene futbolistas de experiencia, para que no le vuelva a pasar lo del choque aquí frente a los Una. Y lo del partido del domingo frente a la Marchena. Tenía dos goles en el descuento y son dos puntos que han volado. Y no es igual estar con uno que con tres. La situación sería también complicada, pero no es igual. Entonces, claro, si tú entras al minuto 90 o 92 y el partido está empatado, es que no te pueden ganar, te puede pasar una vez, pero dos consecutivas, en fin. Habrá cuestiones que tenga que solventar Chivas, ¿verdad? El aspecto físico, decía el otro día un futbolista del equipo, Dani Villa, que no era normal que a partir de la hora de partido, minutos 60, minutos 70, el equipo un poquito se viniese abajo. Bueno, cuestiones que hay que abordar. El sistema, globalmente hablando, defensivo del equipo, ¿verdad? Lo primero es la solidez, la portería a cero. A partir de ahí ir creciendo, pero luego hay un problema que es el gol. O sea, eso, eso está claro, ¿no? Y claro, encima se te rompe el delantero centro, Javi Robles, máximo artillero la pasada campaña. Este año también ya ha hecho varios goles. Javi Robles, rotura de fibras importante. Y el equipo es que se queda, yo creo que, si no huérfano de cara a gol, pero bastante mermado. Entonces, claro, una de las soluciones podría ser firmar un delantero. Firmar un delantero. El Ecija Club de fútbol ha peinado el mercado. Lo hizo en verano. Me consta que sigue haciéndolo, pero, de momento, no llega ningún delantero al conjunto celeste. Y entonces, claro, en un año tan importante como este, después del ascenso de categoría, hay que hacer todo lo posible para que el equipo, por lo menos, permanezca en segunda andaluza. Y si hay que hacer un esfuerzo económico, creo que el premio merece la pena. Y el premio es la permanencia. En fin, cositas que pulir, sí. Cosas que mejorar, también. Que con lo que hay, se tiene que aspirar a salvar la permanencia. Por supuesto. ¿A salvar la categoría? Desde luego. Pero, el esfuerzo yo creo que merecería la pena. Hay que firmar gol. Porque, para mí, vamos, sería clave en este equipo. Anoche pudimos hablar con el guardameta. Adri Rosa, el portero del Ecija Club de Fútbol, hablando, naturalmente, sobre el partido del próximo domingo, frente al Puebla de Cazalla. El guardameta, Adri Rosa. Es un partido muy importante, donde tenemos que ya sumar los tres puntos por primera vez. Y yo creo que el equipo está entrenando bien, como viene semanas anteriores. Es verdad que no está la suerte de cara de nosotros, pero yo creo que el equipo tiene equipo para ganar y este domingo lo vamos a hacer. Es que, más allá de jugar mejor o peor, de una manera o de otra, lo que no es normal es que nos hagan dos goles en los últimos instantes de dos partidos consecutivos y se nos queda carita de aquello que dijimos siempre, ¿no? Sí, bueno, es verdad que cuando nos meten el uno a uno, pues es verdad que recordamos como los fantasmas, ¿no? El equipo ya piensa que otra vez lo mismo, otra vez te van a remontar y no sé si es por falta del equipo que no está concentrado o el equipo no se echa la espalda, pero es verdad que el equipo debería dar un paso al frente en esos momentos y meter el segundo gol nosotros. A ti que te ha tocado ese papel ingrato de recibir dos goles en los últimos instantes tiene que ser, vamos, para un portero que te metan uno en el 95 y nos ganen aquí los de los 1 o el otro día en Marchena, tiene que ser mortal, ¿no? Sí, como te digo, te meten dos goles en los últimos minutos, en el 96 la última vez, en el 92 esta semana y es verdad que se te queda la cara un poco de tonto, ¿no? Porque el equipo está trabajando, te lo está haciendo bien y es un poco de coraje lo que tenemos porque no se están haciendo las cosas. Sí, es verdad que faltan cosas que evidentemente que pulir, ¿no? Detalles que mejorar, pero seguramente el equipo no merece, ¿no? Este doble golpe de infortunio, de lo que sea, pero estar trabajando con un puntito yo creo que no refleja la tabla, lo que el equipo entrena, lo que el equipo trabaja, la familia que me consta que sois, la piña que formáis, no está siendo quizás el fútbol justo con vosotros, ¿no? No, yo pienso igual que tú, yo desde que llegué me dijeron que aquí había una familia, es cierto, aquí hay una familia dentro del vestuario y en el campo y se demuestra cada domingo, es verdad que no están saliendo los resultados, pero el equipo entrena, trabaja y los domingos se demuestra en el campo que se hacen las cosas bien, la suerte no está de nuestra cara, pero yo creo que va a cambiar y cuando cambie pues tomaremos la racha positiva y estaremos ahí arriba. Se está hablando ya imagino, y termino, no te molesto más, del partido del domingo, ¿algún mensaje que ya haya trasladado Chivas de cara a este partido frente a Pueblo de Castaña? Sí, yo más que nada avisar y llamar a la afición que venga, que es verdad que con ello somos más fuertes y que nos animen siempre, porque es que el equipo va a dar la cara y tardarán los resultados. Ojalá. Gracias portero, muchas gracias. Portería cero el domingo y a por los tres puntos. Eso está hecho, gracias. El Écija Club de Fútbol ha efectuado una última incorporación, un viejo conocido naturalmente de la parroquia celeste, Tomi. Tomi, Tomás González Martín Tomi, 39 años, regresa a la disciplina del Écija Club de Fútbol. En un momento dado, es un caso similar al de Javi Raya días atrás. Estaban para firmar con Nevaluz, Écija Unión Deportiva, en tercera andaluza. Finalmente Tomi, al igual que Javi Raya, recala en el Écija Club de Fútbol. Veteranía, experiencia, en fin, vamos a ver ese hombro un poquito maltrecho de Tomi. No juega Tomi un partido oficial prácticamente desde febrero de este año, cuando militaba en el Lora, ha pasado mucho tiempo. Él dice que está bien, que está ya para ir poco a poco entrando en la dinámica del equipo. Tomi, experiencia, liderazgo para la defensa del Écija Club de Fútbol, la última incorporación. Vamos con la tercera andaluza para ver los partidos de la jornada. Ahí tenemos los emparejamientos. Las Robas Fuentes de Andalucía, San Marcos, Mosquito, Atlético Romana, Unión Deportiva La Jara, Estepa Industrial, Nevaluz, Écija Unión Deportiva. El partido del domingo a las seis y media de la tarde. Va a descansar el conjunto de las algámitas. Vemos también la clasificación. El Herrera, líder destacado, seis partidos, seis victorias, 18 puntos. Con 13 puntos, Lantejuela, Fuentes y Algamitas. 12 para San Marcos del Saucejo y Peña Bética de Alcalá. 10, La Roda y Gilena. 7, Badolatosa. Décimo, seis puntos, Nevaluz, Écija Unión Deportiva. Cuatro puntos para Club Deportivo Mosquito, Unión Deportiva La Jara y Atlético Romana. Con dos puntos, el Morón. Cierran con cero puntos el Estepa, el Ravesa y el Pruna. Pues así está la tabla clasificatoria. El Nevaluz, Écija Unión Deportiva. Visita, por tanto, el Estadio Era Verde del Estepa Industrial. Un partido, vamos a ver, ¿no? Porque la clasificación del Estepa es engañosa. El Estepa ha ganado dos partidos de lo que va de liga. Frente al Algamitas en la primera jornada y frente al Pruna en la segunda. ¿Qué ocurre? Que la Federación, como quiera que reclamó una presunta alineación indebida, el Algamitas en la primera jornada le dio la razón, el comité de competición al Algamitas, le dio por perdido el partido al equipo estepeño y le quitó encima tres puntos más en la tabla clasificatoria. Con lo cual el Estepa está con cero, pero el Estepa tiene mejor equipo de lo que la tabla indica. Por tanto, vamos a ver el partido. No obstante, dice Peter, dice el técnico del conjunto exijano, que es un partido para tratar de ganarlo el próximo domingo en el Estadio Era Verde del Estepa. Escuchamos al entrenador de Nevaluz, Exija Unido Deportiva. Es un partido complicado, porque es un equipo que necesita ganar, que quiere ganar, que viene de varias derrotas consecutivas y que no nos lo va a poner nada fácil. A priori, es un equipo que, al que debemos ganarle, pero como ya he dicho, no nos lo va a poner nada fácil. Bien, y el equipo, el equipo mentalmente ahora mismo está un pelín tocado, después de la derrota de este fin de semana. Pero es verdad que la semana de entrenamiento está siendo buena y es una semana en la que hemos cambiado varias cosas en los entrenamientos para poder enfrentarnos a este equipo de la mejor manera posible. Como ya he dicho, mentalmente y anímicamente está un pelín tocado, pero estamos trabajando para llegar en las mejores condiciones posibles este fin de semana e intentar ganarle al Estepa. Que, como bien he dicho, no nos lo va a poner nada fácil. Peter, que por cierto, se ha manifestado con toda la elegancia del mundo sobre lo ocurrido con Javi Raya y Tommy. Que, claro, es que él pensaba hace escasamente unos días que los dos, el central Tommy y el lateral izquierdo Javi Raya, iba a poder contar con ellos y resulta que los dos firman en el Ecija Club de Fútbol. Por tanto, se ha manifestado sobre este tema Antonio Pérez-Peter del siguiente modo. Y bien, en el tema de Javi Raya, poco puedo decir o poco tengo que decir. Y en el tema de Tommy Chivas, es un tema que es un jugador que nosotros, de momento, no estábamos contando con él. Él no estaba teniendo minutos con nosotros porque tampoco había comenzado a entrenar y de buenas a primeras decide irse a un club que esté en una categoría superior a nosotros. Así que, con todo eso, darle las gracias por haber intentado estar con nosotros y que tenga la mayor suerte del mundo posible. Las palabras del técnico de la campana Antonio Pérez. Cambiamos de argumento informativo, vamos con el mundo del fútbol. Sala, ahí tenemos ya los partidos de la sexta jornada de Liga. Gilena Águila de Pedrera, Tor del Rey de Pilas al Monte Balompié, Olímpic de Triana, Virgili de Cádiz, de Corséneca a La Palma, Fútbol Sala, La Rinconada al Chollano, Villalba Nevaluz e Cijaón y Deportiva, domingo, doce y media de mediodía en Villalba del Alcor, en Huelva, Isleño San Fernando, Fútbol Sala Priego y Cañada Rosal, Benalú. La tabla, Virgili de Cádiz y Cañada Rosal, quince puntos, doce para Nevaluz, Ecijaón y Deportiva, diez para Fútbol Sala Priego, nueve para Benalú, Isleño San Fernando y Gilena, siete puntos para Olímpic de Triana y Alchollano, seis para Almonte Balompié, Águila de Pedrera, cinco para de Corséneca de Córdoba, de Córdova y la Palma del Condado, un punto para Pilas, cierran tres calles la arrinconada y el próximo rival del equipo de Cijano, Villalba del Alcor, Villalba Fútbol Sala. Y claro, anoche le preguntábamos a José Lé, José Lé, es un partido asequible, ¿no? Y dice José Lé, la clasificación indica lo que indica, nosotros terceros, ellos últimos, pero, pero, y más, fuera de casa, confianzas, cero, hay que ir a por todas, haciendo las cositas bien para poder ganar el partido, el entrenador del equipo de Cijano. Volvemos un poco a un caso similar al de Atrascaria la semana pasada, ¿no? Y añadiendole que jugamos fuera de casa, que en esta categoría por siempre es un hámnica importante. Al final Villalba es un bloque que, bueno, ha reunido un ramillete de jugadores jóvenes de allí de la localidad, juntándola un poco con la vieja guardia, que mantienen de otro año y, bueno, el inicio le está costando un poquito la adaptación, ¿no?, de ese tipo de jugadores y de jugadores jóvenes. Pero, bueno, yo lo vi el otro día el partido que jugaron en Priego y, bueno, yo creo que incluso se merecen bastante más, ¿no?, de la derrota que cosechan, ¿no? Es un equipo muy intenso con un sistema de juego muy definido y, bueno, al final lo mismo, a un equipo que llevan cinco jornadas a cero puntos sabe que, sobre todo en su campo tiene que morder, tiene que apretar y tiene que sacar puntos de ahí. Y que lo del casillero a cero no puede ser eterno, algún día tendrán que puntuar y ganar, esperemos que no sea el domingo, Está claro, ¿no? Algún día van a tener que estrenar su casillero y a cualquier equipo nos puede tocar, ¿no? Por eso el mensaje que le estamos transmitiendo a la plantilla esta semana es el mismo que el de la semana pasada, ¿no? Al final nosotros sabemos que no tenemos un objetivo claro como tal, seguir la línea ascendente que venimos trabajando y, lógicamente, vamos sin ningún tipo de confianza y para intentar afianzar ese tercer puesto de la clasificación. Claro que sí, porque los de arriba no pinchan y el objetivo de momento de entrada, ¿no? Tal y como está la liga es seguir ahí arriba, al menos en esa tercera plaza y luego ya veremos, ¿no? Bueno, yo sinceramente, si te lo digo de verdad, no miro la parte de arriba, yo ahora mismo miro un poco la distancia o el colchón que le podamos sacar a los puntos que vienen desde atrás. Somos conscientes, ¿no? Que ahora mismo hay dos equipos que están sobresaliendo sobre el resto, que han tenido un inicio impecable, ¿no? Con unos números muy buenos como son Cañada y Cádiz. Nosotros estamos ahí detrás de ellos, tres puntos, pero ya te digo que ahora mismo yo no miro la clasificación de para arriba, sino para abajo, ¿no? Lo importante es seguir consiguiendo puntos, seguir confiando en lo que estamos trabajando, tener ese colchón de puntos respecto a nuestros perseguidores y, bueno, las primeras jornadas siempre suelen ser importantes para ese tipo de situaciones. Termino, Joséle. Todos los hombres bien, bueno, salvo, evidentemente, excepciones hechas del portero Isaac que ya creo le recuperarás prontito, ¿no? Sí, esa es la buena noticia, ¿no? Que creo que la semana que viene ya se une a los entrenamientos. Agu ya en dos semanas lo tenemos también disponible para jugar y, bueno, el tema de lesiones ahora tenemos a Samu que no vamos a poder contar con él en Villalba. Sufrió el domingo en el partido una lesión en la espalda y, bueno, puede ser que tenga para una o dos semanas de baja. Posiblemente a lo mejor para Cañada lo podamos recuperar y, bueno, ahora también tenemos a Rafa Lillo, ¿no? Que ya acabó cargado el domingo y la sesión también de ayer sufrió un pinchazo en el adductor y, bueno, lo estamos ahí tratando con el fisio, va abriendo las opciones de poder recuperarlo para el domingo, pero será duda también hasta el último día. Las palabras de José L. Maestre, el técnico del conjunto ecijano. Voy a volver al mundo del fútbol porque se me ha pasado antes ir con la cantera naturalmente y, bueno, aprovechamos ahora y vamos a ver el panel amplio, amplísimo de partidos como cada fin de semana en fútbol en cuanto a la cantera se refiere. Ahí tenemos ya los emparejamientos de Nevaluz, Ecija, Unión Deportiva en juveniles. Los de Tercera Andaluza, el líder, el equipo de Antonio Pedraza, grupo primero, mañana a las seis de la tarde en el campo del Morón. En Cuarta Andaluza Juvenil, grupo tercero, el equipo de Cijano visita el domingo a las cinco de la tarde a la Agrupación Deportiva Carmona. Los cadetes, el equipo de la Segunda Andaluza, mañana a las cuatro de la tarde en el campo del Club Deportivo Alcalá. El equipo del grupo primero de la Cuarta Andaluza Cadetes recibe a la Roda, mañana a las cuatro menos cuarto en el Polideportivo. Los infantiles, el equipo de la Tercera Andaluza, grupo primero, al curso Polideportivo Nevaluz, Ecija Unión Deportiva, mañana a las nueve de la mañana. Y en Cuarta Andaluza Infantil descansa el equipo de Nevaluz, Ecija Unión Deportiva. En cuanto al Ecija Club de Fútbol, pues también tenemos cuatro partidos. Los que vemos, Cuarta Andaluza Cadetes, grupo uno, Herrera, Ecija Club de Fútbol, mañana once de la mañana. En el grupo octavo de la Cuarta Andaluza Cadetes, el equipo B del Ecija Club de Fútbol recibe a la Vista Hermosa, mañana a las diez y diez de la mañana. En Cuarta Andaluz Infantil, grupo tercero, Puebla de Cazalla, Ecija Club de Fútbol, mañana a la una y media de la tarde. Y en Cuarta Andaluza Levín, grupo primero, se disputaba esta tarde el fútbol base de Carmona, Ecija Club de Fútbol. Finalmente, en cuanto al Club Deportivo de Fútbol, aficionado a Ecija, vemos también los partidos de la jornada. En el grupo segundo, de la segunda Andaluza Levín, Club Deportivo de Fútbol, a aficionado a Ecija, Club Deportivo Antonio Puerta, mañana a las seis menos cuartas de la tarde. En Cuarta Andaluza Levín, el equipo ecijano recibe a la Estepa, mañana a las doce. En Segunda Andaluza Benjamín, grupo segundo, en casa, el partido frente a la barrera, mañana a las seis menos cuartas. En Cuarta Andaluza Benjamín, grupo primero, visita del Club Deportivo de Fútbol, a aficionado a Ecija, a la Estepa, mañana a las siete y media de la tarde. En Cuarta Andaluza, pre-Benjamín, grupo primero, el domingo a la una de la tarde, en el campo de Cantera de Utrera. Y en cuanto al fútbol femenino, las juveniles descansan por la retirada del Hispalis, las cadetes van, mañana sábado a las diez, al campo del estilo de fútbol de Utrera, mientras que las infantiles de la tercera Andaluza, grupo segundo, reciben al Estepa Industrial el domingo a las once de la mañana. Hemos hecho, por tanto, el repaso al fútbol de Cantera. Hemos visto también, con anterioridad, la última hora del equipo de José el Maestre en tercera división de fútbol sala, con ese partido frente al Villalba el domingo a las doce y media. Y lo que nos resta es hablar un poquito de baloncesto. Para ver, ahí lo tenemos ya los partidos de la próxima jornada, la cuarta en el grupo B de la Liga Nacional. Emparejamientos, Club Baloncesto Cabra, Club Baloncesto Córdoba, Peñarroya, Club Baloncesto El Palo, Fuegirola, Benalmádena, Ecija Básquet, Montilla, mañana a las siete de la tarde en el paballón María del Carmen, Ruiz Cano en la Alcarrachela, Básquet Genil de Puente Genil, Club Baloncesto a Laurín de la Torre y Maristas de Córdoba, Escuela de Baloncesto Los Guindos de Málaga. Va a descansar el conjunto del Mijas Baloncesto. ¿Cómo está la tabla? Pues así, con tres partidos ganados, seis puntos ambos, El Palo y Benalmádena. Dos triunfos, una derrota para cada uno, cinco puntos, Peñarroya, Fuegirola y Ecija Básquet. Un triunfo y dos derrotas, cuatro puntos, Montilla, Escuela de Baloncesto Los Guindos de Málaga y Puente Genil. Un triunfo y una derrota, porque han disputado un partido menos, tres puntos. Por tanto, para Maristas de Córdoba, Club Baloncesto, a Laurín de la Torre y Córdoba Baloncesto. Y tres puntos también, pero en tres partidos han perdido los tres encuentros, Mijas y Club Baloncesto Cabra. Tras el tropiezo en Puente Genil, más que por la derrota, por la forma, 17 abajo, no fue un buen partido, probablemente la baja de Shai Miller, que mañana tampoco estará, ojo a este dato, influyó también, en fin, que el equipo necesita reaccionar y tiene que ser mañana, frente a la Montilla, a las siete de la tarde, Shai Miller, que ya regresará, creo, para la próxima jornada. Bueno, un problemilla que tenía, pasó por el quirófano, ya totalmente solventado, pero claro, tiene que estar un par de semanas el hombre fuera de concurso, Shai Miller, y claro, ¿qué pierde el equipo Shai Miller? Pierde rebote, intimidación, también puntos, liderazgo, experiencia, sabrestar, todas estas cuestiones que aporta un hombre como Shai Miller. Pero, hay que solventar mañana la papeletra frente al Montilla, las palabras del técnico Jesús Navarro. Bueno, afrontamos una semana muy importante para nosotros, una semana que volvemos a nuestro pabellón, en este caso contra Montilla, estamos trabajando muy duro y bien, corrigiendo todos los errores que cometimos contra Puente Genil, y estamos muy concienciados de que tenemos que hacer las cosas mucho mejor, al 100%, si queremos tener opciones contra Montilla, así que vamos a por ello. Jesús Navarro, el entrenador del equipo exijano, mañana a 7 de la tarde, va a ser, por cierto, el partido de la semana en Exijaco Marca Televisión, Baloncesto Liga Nacional, Exijabásquet, Montilla, mañana, insisto, a las 7, en el pabellón María del Carmen Ruiz Cano, en la Alcarrachela. Nos marchamos, desear suerte para los nuestros, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Mañana por la tarde, el Exijabásquet, el domingo por la mañana, el Fútbol Sala, el Exijabalompié con ese partido, mañana por la tarde, frente a la Liara, el domingo por la tarde, en el Poli, el Exijaclú de Fútbol, que ganen los nuestros, Nevaluz, Exijabalón Deportivo, en Tercera Andaluza, en el campo del Estepa, el domingo por la tarde, en fin, a ver si los nuestros ganan, ¿verdad? Que es lo que nos interesa y que estemos contentos. Buen fin de semana para todos, gracias como siempre por estar ahí, si Dios quiere, el próximo martes, de nuevo, la información deportiva en nuestro Minuto 90. Buenas noches.